qué pasa pero así que estamos de vuelta con 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 ellos y bueno estamos que con guira estamos a montar un poquito más aquí ya daba un tiempo que veo que está teniendo buena aceptación el tema de jon en el canal vamos a seguir con un poquito con gallo a ver el tratamiento de verano pero digo cuando de verdad de vida de verdad oye porque tengo una duda sin construyendo de guapo no verdad porque brillo la experiencia producía en tu vida que el evento de la experiencia producía en tu tiempo tengo tengo que tengo que darle caña a 2 ahí queda para de verlo sabéis que vamos vamos a aprovechar de que la prensa está por 200 vale íbamos a lo que sería hacer una mirada alta porque viene bien y porque me hace falta la vea sinceramente y había muy buena experiencia sabéis con él con el rollo este de la ventana de ahí cosas que van a quitar cuando hagan las 6.0 no sé si tengo algún amuleto de experiencia cosa que dudo pero sería muy bueno tengo para el catering voy a tapar mira porque la gente de eta está haciendo armas en sí lo aplicable porque la gente hace armas en hall un poco desconcertado encima de atrás bueno ya me aplicará y pegamos que tú un poco yo digo tipo un poquito desconcertado foto que no porque eso no es eso vamos a todos haciendo el taquimisión en nada vale ya sabéis esto ya lo he hecho muchas veces aunque bueno no no como lo hago porque no os quiero aburrir con el taquimisión que ya estoy pasando a trabajo de verlo vamos a ver que como mato esto tengo aquí una dimisión mientras esto así que bueno aunque aquí arriba tengo misiones es que si pregunto porque la gente hace armas me van a decir pues tío no está en la onda la verdad que no sé porque la gente está haciendo armas en stronghold a esto es lo de tema de la región instant dungeon vale esto igual eh el grupo animata de la zona la versión ya no lo hace nadie parece a ver si hay otra arma yo no lo sé yo tengo que ir haciendo el palo de la instancia info no creo que es un alma ese tonto claro que sí creo que era esta no esta alma fall que tanto que soy alma fall no me acuerdo del alma fall alma fall bueno como no hay nadie haciendo alma fall pues no voy a nada creo que había para uno que es este inclusive spy pero vamos que no sé cómo vamos a ir a lo que vamos no sé por qué brillo será por lo de la experiencia esta por el bufete de experiencia pero no se mola el riesgo que tengo tan tan coquino tan chache mola tengo que matar los daily son los daily esto que tengo que matar en serio tengo que matar los buskeeper urgano ahí mira estos son que es para la otra cual bueno pues todo sea facilítico porque eso no va a matar la mierda esta los buskeeper urgano y creo que esto picaba y aquí seguramente puedo encontrarme algún control asmito que me quiera hacer la vida imposible vale tengo que habituarme a la skill que hace mucho que no tengo que habituarme a la skill que hace mucho que no la manejo ataca con lo que atacan con lo que atacan a ver se respeto y ahora para curarme de maná tenía esta y esta he entrado no mientras miraré yo no Ahí está, ahí ¿Este para allá? ¿Están adentro ya? Bueno, ya está ¡Papollito! No sube la madre que te parió Uf, así es que no hago más tela, ¿eh? Ahora pues, cuando acabe esto Voy a dejar a Ion abierto Porque me habéis dicho que me hace la pena dejar el bicho Bueno, el bicho, el personaje AFK Por el actual evento Así que voy a hacerlo y vamos a probar A ver qué tal, ¿vale? No, 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 no Oh perros. Vai que me confundo, Kidder, no te confunda. No te confunda, Kidder, con esas skills. Tome alguna mierda. Bueno, tengo un carnaval para reventar, así que me lo tomo. No, 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 no. ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Perro! ¡Cúrate! Dios mío, es verdad, eh. Ah, qué tipo ya. ¿Qué hace? ¿Que me duerme o qué? Es como si me durmiera. 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 Dale ahí, porquería, hombre. Dale ahí pulmonía en la boca, que se muera. Pulmonía, hay que se muera ahí. Dale. Pulmonía de la buena, eh. Pulmonía de la buena. Pulmonía de la buena. Vale, ahora es así, ¿no? Ok. Vamos. Pulmonía de la buena. Pulmonía. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡V! 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 V! ¡V! 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 ... ¡V! 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 ¡Uff! A ver Si quieres polla pasa con el Es que tenemos Tenemos un querido Y no es una mierda Como mismo no veo yo Que me está haciendo algo No sé Me veo yo que estoy Un poquito loco Otra Va la mierda esa Ya Venga Va la mierda esa Me he quedado con la OTN No te ves a cabrón Me la ha cortado Vale Míremela La hostia Uff Pues Chai Paso Ahí Alma Family Coffer Vale Le falta la llave Eso es obvio Se ha quedado aquí Por coger Alma afuera Bueno por lo menos subió De level A level 69 Que Que era mono Me diré No Una putada Tío Joder Es que Eso Que he pillado entonces He pillado esto Un alma Armor Box Que A un chaotúnic Que peor que lo que tengo Pero bueno Siempre se puede romper Es más feo Es más feo Con tiro Mierda Bueno Bueno Se puede romper Con Y si Máya Hay Almito N Encima Y admito Hay Almito Me va a reventar Sabéis Pero bueno Tú dirás Tú dirás Que se me ha reventado Dónde tengo No estoy vindeado Resolution point Más que mismo Ya está Tú dirás que se me ha reventado Pero De lo lindo ¿Eh? Bueno esto qué Se puede vender Subir A variable Que para carla Mierda Esta Una Magri Buor Todo esto Para romperlo Y esto Chao Tres dimensiones Un embalet Vale Esto Vale Por ahí Eso es por ahí Bien Esto casilla Vale Esto Vale Voy a curarme Con una Porque ya Da Ta Mimu Que vende Que vende Vamos a eso Vale Para ver Un poquito Que os parece Vamos Aunque salga Que un poquito Más de play Pero bueno Lo que importa Es lo que importa Otra Aquí tengo Algo para entrega Como es la distancia Pues Creo que Esto es la distancia Tengo 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos Que voy a darme En alguna Skill En esa Al máximo Y ahora Que tengo Eh Esta Que un buff Y esto Para mejorarme La daeva Skills Y toda la voy Ya tengo Esa Mejora Para que la quiero Mejora Para esta Me pica Mal en el oído Will No Formation Tampoco Que dejé Una Gilipollas No No Gente No se Por que Estás haciendo Ademacada Por tres La verdad Ya se Me Eso ¿Vale? Para Le vea Un poquito Más Y así Lo vemos Todo Era 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 Vamos a Hacerlo Un poquito ¿Vale? Lo está Va Se Hace Mende Mis Dios Se Hace Nos Hacemos Pillamos Buena Experiencia Igual Es Paraguay Este Pone Este Ok Joder Ah Si me atacan, ¿sabéis? Si me atacan los tíos perros Que miro se van a matar adentro Oh 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 No sé cómo se ha activado eso Para mí que es una cosa que se activa automáticamente El fuego Tu filas cool sensación Tu sientes una sensación fría Y es porque Viene el lechero El gordaco ese Que se le iba a reventar el caca Pero no Ah Vale, se ve que el fuego sigue activo Pero no se ve Fuego valirio invisible El fuego valirio invisible Ude Ah, ya la energía se aprende Una energía Locura Eso, que a mí tiene algo gordo Y ahí llegó el bigote Oye, tan grande era Tan grande era El tío, en serio O este es otro tipo de bicho final Tan grande era el gordacoete Joder Ahora vieja tontado Joder Tu tienes una gordura massima ¡Vamos! ¡Ahora me pica al pie! ¡Entra la oreja! ¡Ahora al pie! ¡Me cago en la mato! ¡Hoy hecho mierda, eh! ¡Dios! ¡Aquí los gusanos! ¡Me van a morder! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Usa! ¡Vamos! ¡Muerda ya, cabrón! ¡Ahí te va a caer ya! ¡Abre! ¡Grado S! ¡Mierda, perencia me han dado, no! ¡Muy poca experiencia! ¿Tengo para abrir esto? Me acuerdo ya, la verdad Oye, mira, que allá afuera ha matado... Había mucha muerte afuera, eh Afuera había mucha muerte Y la culpa ha sido tuya ¡No te vergüenza o me toca aliado! ¡Me cago en los cojones! ¡Vamos! van afuera bueno peña vamos a acabar ya el video yo me voy a acabar el video pero voy a dejarlo aquí a AFK por el tema del evento a ver si eso a ver si me hace la pena no me hace la pena yo que se porque deberían esto que es la mierda deberían darme escamitas del evento escamitas del evento puedo hacer mientras intentar mientras que estoy AFK poner algo a la venta voy a ver que tengo en el broker porque si tengo algo en el broker que puedo quitar y ponerlo mientras la venta pues mejor que mejor y está más a la vista creo que tengo algo que a la vida me voy a coñido la polla si tengo esto voy a quitar el de más siete que es más jugoso y lo voy a intentar vender y también a ver que tengo por aquí deje un bar de house para intentar vender cualquier mierda que haya porque es como ejemplo el buen live lo puedo dejar ahí para pensar que hay cosillas ya que no hace falta un poco vamos a intentar vamos a dejarlo aquí afuera vale vendiendo ahí coger esto vamos a poder vender por doscientos millones porque no se puede vender por más por más porque no no da que más puedo vender por aquí que yo vea que digo mira pues no vendo y de guay que más que más que la verdad que no sé que vender de aquí lo que vender que intentar vender de aquí sinceramente más de cura cmp maratona will no tengo nada disponible pero bueno que bellicea 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 plume y ya está vale bueno me lo deja vendiendo y nos vemos en el siguiente video ya sabéis un fuerte like vale apoyar al canal como siempre pues con todo un fuerte like con vuestro comentario con todo lo que queréis aportar y si queréis que os salude en el próximo video ya sabéis decídmelo hasta la próxima adiós come and get it tips e like y a a y a a a Gracias por ver el video.